aquí tengo mi cacerola esta receta es fácil y rápida lo primero que vamos a necesitar es aceite cebolla blanca ajo de dos a tres ajos 2 2 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 17 18 19 21 22 22 22 22 23 25 26 25 27 28 31 31 32 32 32 Y vamos a agregar sal, comino molido, pimienta molida. Y ahora vamos a agregarle salsita ranchera. Tú puedes hacer tu salsa de tomate, chile y cebolla, pero la cosa es hacerlo lo más rápido y fácil posible. Ahora vamos a agregar chile verde al gusto. Y tres cucharadas grandes de crema salvadoreña. Y para agregar un poquito más de sabor vamos a agregarle un sobrecito de sazonador de achiote. Y eso es todo.